En salió a la carrera, a Bies y la chen con hoy... Perdona, chirmano. Te perdono, pero tú no llues a mi chirmano. Tú llues una babol. Y tú un carnuz. Pero, ¿cómo que carnuz? ¿Y tú? ¿Tú te has mirado? Mírate, y si llues un laminero, seguro. Que llues un anglucioso, un averrinchonado, un culatudo, un farto. Que te aseguras que te posas bien fartizo ahí, minchando bien de la minz. Partuel. ¿Y tú? ¿Qué estás así enarguellao? ¿Qué estás primo? ¿Qué estás fiaco? ¿Qué estás... es janguiu? ¿Qué estás como un zancarrón? ¿Fiaco, como una estraleta? ¿Yo como una estraleta? ¿Y tú? Que llues así, farto, como un pimpano. Con ese traje a un vasco, con ese traje pincho como... Pareixo, que sé, un brincamarguils que ha salido del campo ahí. Mamma mía. Pareixo matutandas paniellas con ese traje. ¿Qué pintas? Focinacho. ¿Y tú qué? Aldradero, bafuroso, malfarchao, valdragas, badulaque. ¿Y tú qué? Que llues un cerrudo, un capezuto, un tozolón. Capezuto y capezuto y mello. Que no llue lo mismo. Que llues un capezuto y mello. Que llues tienes el tozuel como un cantal. Y llues laso. Seguro que tienes el tozuel más laso que vamos. No tienes cosa. Y llues un morrofiemo. Y un bocatubo. Un... Merdere, un matután, mec, balandrás, manguán, modorro, impreñador, fava, fabirol, peoramicas. Tabornizo. Escornacravitos. Faldudo. Fiero. Fonso. Eh, Fonso. Eh, Zofras. Bueno, o Zaforas, ¿no? O Zaforas también. ¿Y la de Bocatubo? Bocatubo hasta un gafo, ¿eh? Bocatubo mola. Eh... Cheposo. Cheposo. Fato. ¿Han? Ah, ha, ha. ¡Suscríbete!